Esa es alborada. ¿Cuál? Esa con su tanque. Al fondo, está alborada, o sea, vamos a ir a la casa de Amadeo. Con su tanque, sí. Mirá, mirá los arbolitos. Nos falta poco para llegar a la cima. Me estoy quemando. Hoy día 30 grados. ¿Qué dices? Me estoy quemando. Solán que dice que se está quemando. Llampeo por allá. Llampeo.